...parte de, habiendo querido minutos también, de este logro, porque esto queda en la historia, ¿eh? Es el mejor momento deportivo de Racing en su historia, en los 10 años. Nunca llegó hasta donde llegó en un Argentino A, en una categoría de nivel de A. Sí, la verdad que sí, algo inesperado para mí. Pero bueno, muy contento con el grupo, con el apoyo de mi familia, todo. Y bueno, la verdad que ahora hay que seguir, el primer objetivo está logrado. Bueno, ahora hay que seguir, soy así. Digo, tú, que no es así, haber sido parte de un cliente, a veces con minutos, a veces sin minutos, a veces estando dentro de los 18, a veces afuera, pero formando parte de lo que se dice, que coinciden las cosas, que son los verdaderos grupos. Digo, a veces vos te das cuenta que sos un espejo en el que se pueden mirar otros chicos de la barría. Sí, la verdad que sí, yo empecé de mirar abajo, empezando por la primera local, y bueno, hace, ¿qué hace? Menos de tres meses trabajando en la local, y bueno, ahora, este es un año, la verdad que todavía no puedo creer, pero bueno, con trabajo y sacrificio, todo se puede, yo soñaba con lograr esto y mucho más, ¿no? Y bueno, por ahora, me estoy vacío. ¿Habías jugado ya en un crédito? No, la verdad que no, faltabas para acá. Y bueno, esto también, digo, conseguirlo en un estadio así, vos como si no estuviera lleno adentro, las sensaciones deben ser un estadio lleno, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente no se escuchaba y mucho, imagino esto lo que debe ser el estadio lleno. Pero bueno, como te digo siempre, a seguir trabajando ahora que todo esto sigue. Gracias, Coné.